Con el fin de brindar un aporte valioso a la educación, la cooperativa financiera ACAICOMAC de RL y la Universidad Doctor Andrés Bello de Chalatenango firmaron recientemente un convenio de cooperación con el cual sus asociados, familiares y estudiantes cercanos a la cooperativa tendrán la oportunidad de continuar con sus estudios superiores. El convenio que se ha firmado este día con ACAICOMAC de RL va a funcionar de una forma muy importante para los estudiantes de Chalatenango, ya que va a beneficiarlos para que puedan continuar sus estudios con nosotros la Universidad Doctor Andrés Bello de Región de Chalatenango. Nosotros nos sentimos muy honrados y felices por estar firmando este convenio con lo que es la cooperativa ACAICOMAC de RL. Este convenio institucional tendrá una durabilidad de tres años, sin embargo señalaron que el compromiso de ambas instituciones continuará en marcha. Si ambas instituciones deciden seguir el convenio, es permitido porque lo dicen las cláusulas que resta el convenio. También está dividido por diversas cláusulas, entre ellas parte importante de lo que va a ser tanto ACAICOMAC de RL hacia la Universidad, como la Universidad hacia ACAICOMAC. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ACAICOMAC vamos a abrir el espacio a todos los estudiantes que puedan venir a realizar sus pasantías, sus prácticas profesionales, sus horas sociales y no solamente eso, vamos a trabajar con ellos en el campo, vamos a trabajar, hacer trabajo de campo, vamos a hacer en diversos contextos, vamos a estar trabajando en campañas médicas, campañas de salud, jornadas, vamos a estar también apoyándoles en diversas actividades intracurriculares que ellos tengan o en diversas actividades internas con la institución misma. El crecimiento para el desarrollo económico, educativo y social en nuestro departamento y el país en general es una de las principales apuestas de esta cooperativa y con la firma de este convenio también busca beneficiar a los jóvenes que forman parte del programa de becas. ACAICOMAC está abierto a apoyar a la educación, ¿por qué? porque es la base del desarrollo, del crecimiento económico, social y cultural de nuestro departamento y no digamos de nuestro país. Es ahí donde va el enfoque de la alianza que tenemos ahora, que este día se firmó con la Universidad Doctora André Bello y no solamente eso, también tenemos el programa de becas, el programa de becas que se va a ver beneficiado tanto a los chicos que pertenecen a San Ignacio, a Agua Caliente, a Chalatenango, a San Salvador, al Coyolito y todo el estudiante que desea participar en el programa de becas, nosotros los invitamos para que apliquen y llenen las solicitudes en cada una de nuestras agencias. Esta alianza abre ese espacio a la educación, ya que ambas instituciones muestran ese compromiso. Con imágenes de David Solís, para Telenoticias 29, Omnivisión, Selena Alvarado.